Bienvenidos a Itinerante, yo soy Damaris y les saludo con mucho gusto. Acompáñenme a lo largo de esta emisión, vamos a tener información sobre un artista del indie rock, una entrevista itinerante a un fotógrafo universitario con gran talento y muchas más noticias de esta semana. Así que sin más, acompáñenme con este programa. La estrella de indie rock Mitsuki Miyawaki nació en Japón el 27 de septiembre de 1990, de padre estadounidense y madre japonesa. Debido al trabajo de su padre, su familia se mudó con frecuencia, viviendo en más de 13 países hasta que se estableció en Nueva York, donde ingresó a la Universidad Hunter College para estudiar cine, para luego cambiarse de universidad a Purchase College y estudiar composición musical. Mientras se encontraba estudiando composición, Mitsuki lanzó sus dos primeros álbumes como proyectos estudiantiles y de manera totalmente independiente. Lush en 2012 y Retired for Sad, New Career in Business en 2013. Después de graduarse en 2014, Mitsuki lanzó su tercer álbum de estudio, Bury Me at Makeout Creek, a través del sello Double Double Whammy. Este álbum marcó una nueva etapa musical para ella, alejándose de las composiciones orquestales y el piano, a favor de guitarras con texturas crudas e impulsivas. Recibió elogios de medios como Pitchfork y Rolling Stone, y en general tuvo una buena recepción por parte de la crítica. Al año siguiente, Mitsuki firmó con el sello discográfico Dead Oceans, y en 2016 lanzó su cuarto álbum, Puberty 2, el cual recibió elogios de la crítica y la canción Your Best American Girl fue nombrada entre las 10 mejores canciones de la década de 2010, según varios medios especializados. En agosto de 2018, Mitsuki lanzó su quinto álbum, By The Cowboy, el cual fue aclamado por la crítica entrando en algunas listas de los mejores álbumes de ese año, además de ser el primer álbum de Mitsuki en entrar al Billboard 200. En 2022, lanzó Laurel Hell, su sexto álbum de estudio. Comercialmente, el álbum alcanzó su máximo punto dentro del top 10 en territorios como Australia, Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos, y aunque también tuvo buenas críticas, no estuvo a la altura de su anterior trabajo. Mitsuki se ha convertido en una de las artistas contemporáneas más importantes. A pesar de su corta carrera, ha servido de influencia para muchos artistas de la actualidad, y esperamos que nos siga sorprendiendo con sus futuros trabajos. Recientemente, Mitsuki lanzó su séptimo álbum de estudio, y con este motivo anunció también una gira mundial, en la cual hará dos paradas en México, el 5 y 6 de abril de 2024. Y de este artista nipo estadounidense, los invito a ver la entrevista itinerante que les trajimos. Vayamos a verla y regresamos con más de arte y cultura. ¿Qué onda? Mi nombre es Carlos Escutia, soy fotógrafo, estudié comunicación y letras latinoamericanas en la poderosa WMX. Pues me acerqué como a la imagen, yo creo que desde la primera juventud o terminando la infancia, mi familia tiene un negocio de telas en frente del cosmovitral, y ver como todos los colores, los sonidos, toda la gente que pasa por ahí diariamente, y aparte los colores y las formas del cosmovitral, creo que fue uno de los primeros acercamientos que tuve con la imagen, y como de las primeras aficiones que tuve con ella. De manera formal estudié comunicación, pero no tuve chance de tener una cámara fotográfica hasta como el octavo, noveno semestre, y aquí en la facultad pues tuve chance de tomar clase con Alejandro Pastrana, y de ahí como que también fue surgiendo mi afición, y de manera general siempre me había gustado como el área audiovisual, el cine, la radio, y los cortometrajes, los documentales, y por ahí fue mi iniciación en el mundo audiovisual. En los últimos años me he dedicado formalmente a la fotografía, creo que inicié en la foto cuando me di cuenta que la ciudad de Toluca estaba cambiando vertiginosamente, por ejemplo la Plaza de los Mártires, la Plaza Ángel María Garibay Quintana, la Plaza España o la Plaza González Zarratea, no son como las conocíamos hace unos 5, 10 o 15 años, han cambiado rotundamente. Entonces yo siempre he estado como muy familiarizado con el centro de la ciudad, y cuando me di cuenta como de ello, conscientemente, fue cuando comencé a tomar la profesión de la fotografía de una manera más seria, es decir, a tratar de tener un registro de los cambios tan bruscos y tan vertiginosos que han tenido en la ciudad. Creo que eso es la primera manera como muy seria en la que lo tomé, eso fue hace unos 7, 8 años, y de ahí me he dedicado en dos vertientes, uno en la fotografía aérea y otro en la fotografía de calle. La fotografía de calle me he dedicado a fotografiar a la gente que se transporta en bicicleta en Toluca, principalmente de la zona norte de la ciudad, por ejemplo de San Pablo, San Cristóbal, San Andrés, y que se transportan varios hombres regularmente a las zonas industriales que se encuentran alrededor de la ciudad. Me ha interesado mucho fotografiar a las personas que van en bici, porque, pues uno como para evidenciar los retos y las carencias que tiene nuestra ciudad en términos de movilidad, y en segundo momento para mostrar como toda la serie de objetos que traen los trabajadores de nuestra ciudad. He visto a gente con cerrochos, con escaleras, con un sinfín de instrumentos de trabajo, y básicamente su bicicleta es una extensión de su vida, parte de su identidad, y eso me ha interesado mucho. También porque me transporto en bici, la mayor parte, el 95% de las fotografías que he hecho, las he realizado andando en bicicleta, es decir, me transporto a los espacios donde tomo las fotografías en bici. Y en la fotografía aérea me ha interesado el paisaje, el paisaje urbano, y cómo ha sido, como había platicado, cómo han sido los cambios tan vertiginosos. Y me ha interesado también mucho que en la fotografía aérea podemos también observar los retos y las carencias de nuestra ciudad. Por ejemplo, la ausencia de tantos espacios verdes, o de una planificación un tanto apresurada de las calles. Y creo que con la fotografía aérea se puede muy bien observar esa parte. Digamos que con algunos nombres, primero de fotografía aérea, hay un fotógrafo mexicano que se llama Santiago Arau, que él fue como una referencia visual, me gusta mucho la manera en la que compone, creo que muchas de sus fotografías son como una clase de composición, y en el ámbito de la fotografía de calle o de fotoperiodismo, me gusta tanto ver el trabajo que hacen fotógrafas y fotógrafos del Valle de Toluca, como Ramsés Mercado, Jesús Mejía, Tania Hernández, Crisanta Espinosa, y al mismo tiempo de gente que trabaja en Ciudad de México o en otras partes del país o del mundo, como Sachinca Gutiérrez, en general otros fotógrafos y fotógrafos. Y pues con base en las miradas de cada uno de ellos y de ellas, como he tratado también de ir como mejorando un poco ello, me parece que lo más importante que tenemos la gente que se dedica al mundo audiovisual, más allá de los aparatejos con los que sacamos alguna imagen, es nuestra mirada, es más importante lo que está en nuestros ojos, en nuestra cabeza, en el nivel de abstracción y de niveles de lectura que tenemos, que me parece a mí que el aparatejo con el que sacamos una imagen. No es importante el aparato, es importante hacer uno con la cámara, pero es más importante la mirada. He tenido la oportunidad de exponer algunas de mis fotografías en espacios como la Casa de las Diligencias, como el Museo del Paisaje José María Velasco, y también lo que me ha gustado mucho es que he tenido la oportunidad de exponer en espacios públicos, en espacios al aire libre, como el Corredor Cultural Universitario, que se encuentra en las paredes que están alrededor de las facultades de odontología, antropología, planeación urbana, lenguas, y en la Plaza González Zarratea, ahora están algunas de mis fotografías, en el espacio de exposición que está donde antes era el estacionamiento, hay unos murales y otras obras que están muy interesantes, en la plaza donde se encuentra la Capilla Exenta, ahí también tuve oportunidad de exponer algunas fotografías, y eso me ha gustado mucho que algunas de las fotos en las que he tenido oportunidad de exponer se han visto por varias personas y cuando ven las fotografías me gusta que se identifiquen un poco con ellas. Y también hace un año el Fondo Editorial del Estado de México, en coordinación con la UAM, también editaron una serie que se llamó Jóvenes, Pasión y Libertad, donde escogieron a varias personas que se dedican no solo a la fotografía, sino al arte plástico, a la historia, a la filosofía, entre otras áreas, para publicar una serie de libros, y a mí me escogieron en el área de fotografía, y tengo un libro que se llama Cartografías, trazado fotográfico de Toluca. Justo ahora, digamos, sigo tomando fotografía de paisaje de Toluca, me parece que en Toluca el paisaje es como, tenemos ahí como mucho de dónde cortar, porque el paisaje cambia todos los días, ¿no? Todos los días un edificio del centro se está cayendo, todos los días se está construyendo algo nuevo, todos los días siempre hay como una calle bloqueada, unos baches nuevos, y eso me gusta, ¿no? Que el paisaje, lamentablemente, para bien y para mal, cambia rotundamente en nuestra ciudad, y eso es a lo que me dedico actualmente, y también un poco a la fotografía de calle, ¿no? Además de los ciclistas, a la vida cotidiana, y que eso también tiene sus retos de complejidad, porque todos los días vemos la ciudad, todos los días vemos los portales o alguna otra calle céntrica, y la idea es cómo, de esos espacios que vemos todos los días, cómo puede sacar una imagen que pueda resultar interesante. Pues, digamos que luego, uno ya cuando revisa su archivo, después de tres, cuatro años, es como cuando uno encuentra un hilo conductor, quizás se pasó con el libro, ahora, digamos que no tengo una temática como súper clara, espero que en algún momento la tenga más definida, y, pero bueno, siguen siendo los elejes como la ciudad y el paisaje, me parece. Bueno, con la experiencia que he tenido, yo sé que algunos de ustedes que estudian comunicación, en los primeros semestros toman la materia de fotografía, y quizás no tengan la posibilidad económica, o con algún otro tipo de impedimento, de tener una cámara, ¿no? Yo digo que si tienen como esa onda en su cabeza, que no se preocupe, ¿no? Me parece que en un primer momento hay que reflexionar en la imagen, ¿no? En qué es lo que representa, en cuál es el sentido de seguir sacando fotografías, cuál es el sentido de seguir abonando a la vorágine de la imagen, eso yo me autocritico todos los días, todos los días yo me dedico a hacer video, a hacer fotografía, y también pienso, es necesario seguir haciendo fotos, es necesario seguir haciendo video, y trato de enfocarme o ser muy autocritico con lo que hago, y eso les recomendaría si en un primer momento, antes de empezar a sacar fotografías, ser muy críticos y ser muy analíticos con el mundo de la imagen en el que ya estamos rodeados. Y una vez que ya tengamos una cámara, a la vez de practicar mucho de manera técnica, de hacerse uno con la cámara, para mí lo más importante es que un fotógrafo o una fotógrafa comprometida o comprometido con su entorno es quien toma fotografías, incluso cuando no toma fotografías. Es decir, siempre estar atentos con nuestra mirada, en todos lados podemos ver una fotografía, una imagen, y no es necesario sacarla en ese momento, ¿no? Me parece que podemos observarla, analizarla, y regresar en otro momento a ese espacio para poder tomarla. Bueno, muchas gracias por la entrevista, yo soy Carlos Scutia, me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, o en Instagram como El Aventado Scutia. Nos vemos. Y ahí queda la invitación para ver las obras que tiene Carlos en los espacios públicos. Además, les invitamos a entrar a sus redes y seguir su gran trabajo fotográfico. Continuando con el programa, vamos a ver qué hay en las noticias de esta semana. La cinta argentina, cuando acecha la maldad, del director Demian Rubna, se llevó al palmar como la mejor película del certamen, y la convirtió en la primer película latinoamericana, en alzarse con el premio a mejor película en los 56 años de historia del Festival de Cidges, que se lleva a cabo en España y se dedica a reconocer los mejores proyectos de cine de fantasía, donde destaca el género de terror. Cuando acecha la maldad, se acaba de sumar a la lista de las más exitosas en el género. Esta es una película de posesiones y terror religioso, muy perturbadora, poniendo el foco en lo que significa la maldad, y cómo ésta puede ir infectando a todos y todo lo que está a su alrededor. La Feria del Alfeñique de Toluca envuelve una dulce tradición de casi 400 años que los artesanos han mantenido viva de generación en generación, gracias a las figuras del delicioso sabor y extraordinaria belleza que realzan con sus manos y engalanan en la temporada de muertos. La Feria del Alfeñique 2023 de Toluca se llevará a cabo del 3 de octubre al 19 de noviembre. Durante el evento cultural, se instalaron 84 tradicionales puestos desde el 3 de octubre hasta el 5 de noviembre. Asimismo, se llevará a cabo la premiación del concurso nacional del alfeñique y dulce tradicional. Como cada año aquí en la ciudad de Toluca, tenemos la Feria del Alfeñique para visitar con toda la familia. Nuestra recomendación es justo que se vengan a dar una vuelta por esta feria llena de colores y sabores, además de disfrutar de las actividades culturales, como los recorridos nocturnos de leyendas locales o las visitas al Panteón Municipal, además de conciertos y obras artísticas. ¡No se lo pierdan! Y con esto hemos llegado al final de este programa. Esto fue Itinerante. Yo soy Damaris, ¡nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!